Cuando no hacemos deporte sentimos cansancio inmediato ante cualquier actividad que requiera esfuerzo físico como subir escaleras, tener relaciones, caminar, levantar objetos o correr. El aumento del volumen de grasa en el organismo implica también el colesterol en el cual las arterias y las venas se vuelven también almacenes de grasas inutilizadas, lo que hace que el flujo sanguíneo hacia el corazón sea menor, por lo tanto, que tenga que hacer un doble esfuerzo. Vamos a continuar con el programa, entramos ahora a salud deportiva, tenemos aquí a la doctora Rina Furcar, fisiatra. Doctora, gracias una vez más por sacar tiempo y vamos a orientar a los deportistas y a los televidentes, por favor. Gracias por invitarme de nuevo a su programa, que Dios te bendiga mucho y esperamos poder orientarlo en este día. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿qué es la artritis y qué limitaciones puede tener para el deportista? Bien, la artritis es una enfermedad inflamatoria, es decir, que inflama las articulaciones, produce dolor, produce rigidez, sobre todo en las mañanas. La artritis, produce rubor, es decir, se ponen rojas algunas articulaciones, inician las pequeñas articulaciones y más tarde afecta a las grandes articulaciones. En cuanto a la afección al deporte, todo va a depender de la etapa en que se encuentre la enfermedad. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son los deportistas que están en mayor riesgo, doctora? Con la artritis especialmente. Bien, eso va a depender del deporte que se practique y de la etapa, como ya dijimos, en que se encuentre la enfermedad. Por ejemplo, si la enfermedad está en una etapa inicial, ya en el deporte va a depender lo que practique, puesto que inicialmente no produce rigidez ni hay destrucción de la articulación, sino que en el periodo de crisis estos van a descansar, van a hacer periodo de descanso y ya cuando pase la crisis pueden practicar su deporte, dependiendo por supuesto cuál sea este. Por ejemplo, si en ese momento lo que está afectado es la rodilla, pues el deportista, por ejemplo, no va a poder correr, pero sí puede nadar. Todo va a depender de la etapa y de la condición articular en que se encuentra la enfermedad. ¿Hay enfermedades que pueden llevar a causar la artritis? En cuanto a las causas de la artritis, se ha dicho mucho, pero no se ha determinado nada aún. Se dice que la artritis tiene un componente familiar, que tiene un componente ambiental, que incluye incluso la alimentación, el tabaco, que procesos infecciosos previos pueden producirla, así como también es más frecuente en la mujer que en el hombre, se dice que tiene mucho que ver el estrógeno, pero básicamente es una enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Es decir, que no se ha determinado así una causa per se que produzca este tipo de lesión. Y el dolor es bastante, bastante fuerte. Es un dolor terrible. Bueno, es una enfermedad que afecta no solo a la persona que la padece, sino todo su entorno. Afecta tanto el entorno laboral como el entorno familiar, social, por el dolor tan fuerte que produce. Es un dolor que en las mañanas las personas casi no pueden moverse. Por eso se le indica que antes de levantarse hagan ligeros ejercicios en la cama, porque lo que es el dolor y la rigidez es tremendo. El malestar general que produce cuando hay periodo de crisis, la persona no quiere levantarse, no quiere hacer nada. Puede producir deformidad de las articulaciones, puede producir anemia e incluso puede afectar otros órganos, no solo las articulaciones. Pues entonces una enfermedad que se puede poner ya casi en la lista de la más peligrosa, doctora. Bueno, yo diría que sí. No solo peligrosa, sino también costosa. Ay, ay, ay. Bastante costoso. ¿Puede mejorar con antiinflamatorios o hay un tratamiento mucho más complicado? Bueno, cuando las articulaciones comienzan a doler, lo correcto es que se visite al médico. Si es un dolor que usted no le encuentra el motivo, no encuentra por qué le está doliendo, por ejemplo, le comienzan a doler los dedos, después le duele un codo al junto, le duele unas rodillas, porque siempre comienzan por una o más articulaciones. Entonces, cuando eso ocurre, lo correcto es que vaya al médico, porque hay diferentes patologías que pueden producir dolor articular e incluso muchas veces se le hacen todos los estudios y no da una artritis, pero sí es una artritis. Entonces, lo correcto es que la persona se evalúe. Pero entonces los deportistas que sufren de esto ya en situación aguda, ¿tienen que salir ya de este tipo de trabajo? Bueno, lo primero es ver si realmente lo que está produciendo el dolor es una artritis, porque puede ser una lesión deportiva. El deportista puede lesionarse por la acción repetitiva del deporte que practique. A veces comienzan con un dolorcito leve, ese dolor va aumentando, pero no se acompaña de otros síntomas. Simplemente un dolor en una articulación no se acompaña, por ejemplo, de edema, de enrojecimiento, de malestar general. Entonces, ya hay que ver si no es una lesión per se del mismo deporte o si no es una lesión por una artritis. Si es por artritis, pues ya hay que iniciar tratamiento y cuando pase el periodo agudo, pues ellos pueden volver a practicar su deporte. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en contra, Dios mío? Doctora, ¿qué es la monoartritis? La mono, mono es una, es decir, la afección de una articulación. Así de sencillo. Así de sencillo. Mono, una. Ah, que pasa que era un poquito más complicado. No, 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 afecta, es la etapa en que solo afecta una articulación. Poli, varias articulaciones. Ah, sí. Entonces, ¿el ejercicio físico excesivo puede provocar artritis o no? No, realmente no. Sí, una de las recomendaciones que se dan es realizar actividad física. El ejercicio no es una causa de producción de artritis, realmente. Si no es una de las recomendaciones que se dan porque el paciente con artritis debe realizar ejercicio. Hay que hacerlo. Hay que hacer ejercicio. Ahora va a depender de qué tipo de ejercicio y cuándo y cómo se indican esos ejercicios. ¿Cuál usted recomienda entonces? ¿Cómo usted recomienda que lo hagan? Bueno, hay tres tipos de ejercicios o deportes que se indican al paciente artrítico. Uno es el ejercicio terapéutico, que es aquel que está indicado por su doctor y va a depender de la condición y de la etapa en que se encuentra la enfermedad. Son ejercicios que donde se van a indicar protegiendo la articulación que esté lesionada, pero trabajando la que esté sana. También para evitar las deformidades futuras, porque es una enfermedad bastante deformante. Está el ejercicio o deporte recreativo, que es aquel que usted hace por hobby, porque o camina o nada, o monta bicicleta o va al gimnasio. Ya ese es el recreativo. Que también va a ser aquel que se hace rutinario y que la persona lo va a hacer en el momento en que no haya crisis de dolor, en que no haya crisis de malestar, pero sí debe hacerlo. Y está el deporte competitivo o ejercicio de competencia, que es aquel ya donde la persona practica un deporte como carrera, como profesión. Y entonces en este sí es cuando la misma enfermedad se lo permite. Porque vuelvo y repito, por ejemplo, un corredor o uno que practique básquetbol, quizás si sus rodillas están lesionadas no va a poder saltar, no va a poder correr, pero sí puede hacer otro tipo de actividad. Puede nadar, por ejemplo, puede montar bicicleta. Todo va a depender, si sus manos están o no deformadas, qué puede hacer con sus manos. Todo depende en el momento, en la etapa en que esté la enfermedad y si está o no en crisis y el tipo de deporte que se practica. Hay algunos deportistas que están un poquito asustados en este momento y la pregunta es, ¿se cura o no se cura la artritis? Bueno, se mejora. No se cura, se mejora. Es una enfermedad progresiva, pero tiene mejoría. Es decir, hay medicamentos y hay programas donde la persona puede estar largo periodo de tiempo sin hacer una crisis, meses, años. Todo así se cuida porque el cuido o el tratamiento de la artritis es un tratamiento multidisciplinario donde involucran no solo al reumatólogo, sino todo un equipo de profesionales donde se encuentra el reumatólogo, que es el médico de cabecera quien medica, donde se encuentra el médico rehabilitador, es decir, el fisiatra, ya con los programas de rehabilitación, los cuales van a mejorar la crisis de dolor, a retardar las deformidades y a mantener o preservar las articulaciones sanas. Están también los ortopedas que son los que operan en caso que haya que hacer una prótesis. Está el psicólogo porque, como decía al principio, es una enfermedad que involucra no solo a la persona que la padece, sino también a todo su entorno familiar y laboral. Pero hay algo muy importante, es la dieta, es decir, los nutricionistas también deben involucrarse, es decir, todo un equipo de profesional para que esa persona se mantenga en condiciones estables. Y básicamente, y lo más importante, es que la persona reconozca su enfermedad, acepte esta y se involucre en sus programas de tratamiento. Exacto, porque no importa que seamos buenos rehabilitadores si se le dan recomendaciones al paciente, pero el paciente no acepta que tiene la enfermedad, entonces no lo vas a hacer. Lo importante es que tanto el paciente como los familiares y el que están en su entorno se involucren en los programas para el tratamiento de la arteritis. Y entonces, los periodos de crisis van a ser mucho más distanciados y el paciente va a tener una vida laboral, profesional y deportiva, pues, mucho más prolongada. Hay deportistas que cualquier enfermedad que le llegue y dice, Dios mío, ya me van a sacar de, si es del basement, me van a sacar de esto, si es de natación, me van a sacar, si hay una competencia, si hay unas olimpiadas también, pero primero es la salud y luego, ¿verdad?, lo que se pueda realizar, porque sin salud no estamos haciendo absolutamente nada. Así es. Entonces, lo básico y lo primordial. ¿Se le diagnosticó? Pues, lleve el régimen que se le indica, vaya donde los profesionales, involúcrense en sus programas y hay gente que dura años sin una crisis y pueden llevar su vida normal, incluyendo el deporte. Bueno, aprovechamos, hacemos la pausa. Ustedes se quedan con nosotros, estamos aquí en Variedad de los Deportes y esta sesión se llama Salud Deportiva. Estamos hablando de todo lo que es esta rama, especialmente con la doctora tan especial en la fisiatría. Se quedan con nosotros.